Yo elegí estudiar en la Universidad del Valle porque es la mejor universidad del sur occidente colombiano. También la planta profesional del Departamento de Química es una de las mejores en Colombia. Es la única universidad pública en Cali. Me encanta su campus, es inmenso. Las dinámicas sociales acá son hermosas y tiene un alto nivel académico. Escogí la Universidad del Valle porque da oportunidades a las poblaciones más vulnerables como somos las personas afrocolombianas y que venimos de barrios marginados. Y ha sido muy bonito estar dentro de la universidad y ver a tantas personas, tantos jóvenes, que vienen también de barrios marginados con ganas de salir adelante, de educarse. Yo decidí estudiar en Univallo porque es la mejor universidad de la región. Al no querer salir de Cali a hacer mis estudios, esta siempre me pareció la mejor opción y iba a que siempre quedaba en el top de las mejores universidades. Ya como estudiante me pareció aún mejor porque al venir gente de todo el país, al ser tan prestigiosa la universidad, hay opiniones de todas partes del país haciendo que haya una muy buena diversidad, por lo que aquí saldrás con no solo un muy buen nivel académico, sino una conciencia social. Yo elegí estudiar en la Universidad del Valle porque es una universidad de excelencia académica. Considero que tiene un gran desempeño en los diferentes campos, es una de las universidades públicas más importantes del país, tiene un gran reconocimiento no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Considero que tiene un campus universitario bastante amplio, lleno siempre de mucha cultura, de mucho arte, de mucho deporte. ¿Y tú, qué esperas para ser parte de la nueva generación Univallo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!